Música Buscar medios o tener forma y medios de sacar, de que nosotros mismos buscar un mercado nosotros mismos para sacar nuestros productos. Lo que producimos nosotros por falta de dinero se la vendemos a la acaparadora. ¿Y a quienes lo venden? Aquí vienen ellos a comprar comerciantes que son de aquí de la misma región, que no son de este pueblo, pues son del municipio de Chilapa, pero pues ellos tienen forma de carros, de llevarla a Acapulco, y ellos son los que se la llevan. ¿Y ellos compran toda la cosecha? Ellos compran la cosecha. O sea, sí podemos llevarlo, pero ellos no nos dejan vender en los mercados donde ellos ya venden. Ya tienen líderes y todo eso que si llegas a vender te cobran cotas y aunque vendas caro igual que ellos. Te echan los supervisores de gobernación a que te acaparan. Pero pues ahí no nos conviene porque lo que ganas allá se los tienes que volver a dejar, las ganancias y mejor se las damos desde aquí sin meterle trabajo. Si te pueden echar a los supervisores de gobernación y los vendes, pero aquí, órale, mochate. Así es. Aquí lo que nos hace falta es hacer una unión de productores de cañeros y sentarnos a ver la problemática que tenemos. para que así a ver si hay medios o formas de que pudiéramos llegar a, o a que alguien de nuestra organización pudiera acaparar el producto o tratar de buscar un buen mercado. Esto es lo que nos ha hecho falta hasta ahorita. Cada uno trabaja a su modo y no hemos tenido alguien que dijera, anda, nos vamos a unir a sentarnos a platicar ver la problemática de la caña. Para no dejársela a los comerciantes. Pues ahorita aquí le llamamos, lo vendemos por bagazo. Un buen tramo así de ocho bolas de panela, dieciséis hojas. Entonces, ese equivale desde noventa pesos el que se deja, pues. ¿Y ellos a cuánto lo venden? Pues lo doble a ciento sesenta, se les digo, pues ellos por bagazo, imagínense ya por mil bagazo, pues ya se ganan ellos. Pues una buena cantidad. Nos vamos, este, los comerciales se van a los colores. Es como esta, si está bien blanquita, pues vale más, ¿no? Si este está más morenito, vale menos. ¿Así es la panela? No. Si, aquí en verdad así es. Pues no habrá para, pues otros vicios, pero para comer y sobrevivir en esta vida al poco rato que nos ven, pues. Ahí está. Bien. Bueno, vamos a ver. Puede. Llega. Puede. Single. Reed. Pe объяс. Quería cuida. Cuida.